En el segundo de Pepe, en el segundo de Pepe, en el segundo de Pepe. ¡Vamos, coca! ¡Vamos, coca! ¡Vamos, coca! La de una vereda sola, la de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Con la calle más humilde de mi tierra más herida. En los álamos conienza, que en el morrido termina. En los álamos conienza, que en el morrido termina. ¡A la vuelta! ¡Calla, goza! ¡Calla, goza! ¡Si te harán labran los ojos! ¡Cum, cum, cum! ¡Quienes estar! ¡A la vuelta! ¡Calla, goza! ¡Calla, goza! ¡Calla, goza! ¡Si te harán labran los ojos! ¡Si te harán labran los ojos! ¡Gracias!